El 14 de noviembre se recuerda el Día Mundial de la Diabetes y nosotros como Hospital San Juan de Dios estamos inscritos a esta Organización Mundial del Diabetes Day como una actividad de una feria educativa y de promoción de la salud en relación a la diabetes. La feria se realiza todos los años e inicia ya dos meses anteriormente con charlas educativas con el Club de Diabéticos que aglutina el Hospital San Juan de Dios a través del Gabinete de Endocrinología del Hospital y culmina con la feria el día de ayer, que la feria tiene, vamos a decir, cuatro puntales fundamentales. El primero de ellos es promoción de la salud, abierta a toda la población para que la gente modifique, adecue, cambie sus hábitos, sobre todo alimenticios y de cuidado, porque es el paciente el que tiene que tomar el control de su enfermedad. También hacemos diagnóstico precoz de pacientes nuevos, por ejemplo, el día de ayer se han captado ocho pacientes nuevos que no sabían que eran diabéticos. Eso solamente ya justifica todo el esfuerzo de haber hecho la feria, de haber captado ocho pacientes que desconocían su situación de enfermedad. Se atendieron cerca, se hicieron cerca de 300 pruebas de glicemia periférica en screening. Pacientes que son conocidos por el hospital, se han hecho alrededor de 180 consultas especializadas, gratuitas, todas por especialistas para el control de los pacientes, porque una cosa es la promoción de la salud, el diagnóstico precoz que se lo hace en estos pacientes nuevos, pero también el control del tratamiento oportuno, ¿para qué? Para evitar las complicaciones. Y este año, el 2016, ha hecho énfasis la Organización Mundial a través del cuidado del ojo, como dicen, ojo con la diabetes, porque una de las complicaciones graves que tiene esta enfermedad es la ceguera por diabetes. Por lo tanto, todos los pacientes que han sido captados y que están dentro del programa con el gabinete van a ser sometidos en este tiempo en proceso a un examen ocular que tiene que completarse hasta fin de diciembre. Tenemos dos meses para hacer el control del ojo, la agudeza visual, el fondo del ojo y la presión ocular como los tres puntos fundamentales para evitar las complicaciones oculares, que es lo que ha sido el lema del año 2016, ojo con la diabetes.